Vamos a ver cómo empaquetar un objeto creado con ese Lerni. Tenemos dos formas para hacerlo. Podemos crear el objeto haciéndole empaquetado SCOR desde cero o podemos partir de un objeto SCOR ya creado por ese Lerni. Bien, voy a utilizar una página creada por una de las alumnas del seminario y vamos a ver las dos formas y cómo se materializan en cada caso. La primera la vamos a hacer ya hecha, puesto que está en otro ejemplo explicado, pero voy a enseñaros cómo está. Le doy a modificar y si voy a archivos veo que hay una carpeta una carpeta que contiene todos los archivos de esa página creada con ese Lerni. Bien, no hay aquí metadatos. Y la estructura ha creado una estructura que la ha asociado con la carpeta completa y que ha puesto como objeto principal ese index HTML que llama a las demás. Bien, si le doy a previsualizar me abre el objeto, si quiero ver la tabla de contenidos veo aquí que hay una sola entrada que llama al objeto. Y lo que sí que hay una navegación dentro del sitio web creado por ese Lerni. Muy bien, correcto, está perfecto. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar el objeto. No quiero guardar cambios. No he hecho nada más ninguno. Bien. Y vamos a, en lugar de hacerla de esta forma, vamos a hacerla exportando como score. Bien. Si yo vengo aquí a la página le digo archivo exportar. Bueno, archivo exportar, creo que puedo hacerlo como score o como sitio web, archivo comprimido zip, que es como estaba hecho en el ejemplo que hemos visto. Pero vamos a hacerlo desde cero exportándolo como score 1.2. Le doy a la entrada del menú score 1.2 y le digo guardar. Se guardará también como un zip, pero tiene una diferencia. Me dice que ya lo ha exportado, le digo aceptar. Y la diferencia es la siguiente. En este caso, la navegación va a estar dentro de los metadatos de score. Entonces, veremos que va a ser un poco diferente. Bien. Vamos a volver a agrega. Y en este caso, como es importar algo que ya está en ese formato, ya es un objeto digital score, no voy a crear el objeto, sino que voy a importarlo. Esta es la gran diferencia. Le doy a examinar. Busco el objeto, que es este, le digo abrir, y le doy a aceptar. Tarda un poco en subirlo, porque no solamente va a subir, sino que lo va a transformar. Ya está. Se ha importado correctamente, y nos dice que ha sido transformado de score 1.2 a score 2004, que es el estándar con el que funciona la agrega. Bien. Aceptar. Y aquí lo tengo. Fijaros que me ha puesto el nombre del archivo, .zip. Bien. Voy a darle a modificar, porque lo que sí que es diferente son los metadatos. Agrega, utiliza como metadatos, el estándar LOMES, y tiene algunos ítems diferentes. Vamos a darle a modificar. Efectivamente, me falta el título. Le voy a dar el nombre, el mismo que tenía. Le digo aceptar. Y me encuentro que está ya hecha la asociación, que están ya los archivos. Veamos, hay algún archivo diferente que no existe en el otro. Por ejemplo, por ejemplo. Bien. Y si fuéramos directamente a previsualizar, tendríamos ya el objeto. Aparentemente es igual, pero fijaros que esta vez me sale incluso con un sistema de asociación más completo que el que hemos visto hasta ahora. Es decir, ha importado todo, incluido la navegación. Y de hecho, cuando la abrimos, aquí no tenemos la navegación a izquierda, porque la tenemos escondida en el menú. Por tanto, cuando tengamos con ese learning, el procedimiento más sencillo es exportarlo como score e importarlo, no crear con él. Nos quedará siempre el tener que realizar la catalogación. Tendríamos aquí que poner el idioma, la postera, etc. Pero este sería el procedimiento para objetos con ese learning.